Muy buenas a todos, soy Juan Dansegui y aquí les traigo un nuevo vídeo como este video en título chicos Hoy vamos a traer las segundas equipaciones, todas las segundas camisetas de la Liga Santander El otro día, el lunes, hicimos la primera parte de este vídeo Tenemos todas las camisetas, las 20 camisetas locales de la Liga Santander Tenéis el enlace aquí abajo, increíble el apoyo que ha tenido el vídeo Tenemos casi unos 75 likes aproximadamente Entonces, si queréis que saque las terceras equipaciones Aunque muchos todavía no han salido, pero bueno, que yo vaya viendo el apoyo A ver si podemos llegar también a este vídeo a unos 50 likes Y la verdad es que está siendo increíble el apoyo al canal Por eso lo estoy haciendo estos vídeos, ya sabéis que yo no suelo subir entre semana y menos en verano Pero bueno, pues también había que hacerlo en este sentido Porque os lo estoy ganando chicos y muchísimas gracias por el apoyo Mucha gente me dice que a veces hablo rápido, que quiere un top 20 de todas las camisetas Es complicado chicos, porque yo lo que intento siempre al hablar rápido Es hacer el vídeo dinámico, hacer el vídeo entretenido Porque si no queda muy aburrido y son demasiadas camisetas y es demasiado largo Entonces bueno, ya veremos cómo hacemos el tema de los tops Lo que sí es que vamos a empezar ya Y lo que digo, hablaré rápido, tampoco me pararé mucho a analizar las camisetas Porque si no, se hace un vídeo de 20 minutos y yo creo que es demasiado Así que bueno, muchísimas gracias a todos por los comentarios Que espero que este vídeo sea igual Y sin más, vamos a empezar con las camisetas visitantes Que vestirán los equipos en la Liga Santander 2019-2020 Así que bueno, vamos a empezar por el Deportivo a la vez La verdad es que la presentación no se termina de ver bien Lo que sí que vemos es una camiseta rosa Con típica publicidad en blanco El escudo importante monocromático también en blanco El Deportivo a la vez El Kelme, como ya comentábamos antes con el isólogo Y parece que tiene también como el logo del ayuntamiento Y esta camiseta me la compro Que la verdad es que es interesante Porque también el color rosa Como que tampoco se ve tanto en los equipos de fútbol Sí que me llama la atención Y entonces si me la llegase a comprar Pues ya la analizaríamos más en profundidad Y ya pues traería la explicación y todo Pero como digo, la presentación que han hecho Que ha hecho Kelme o el propio a la vez No me gusta porque casi no se ve la camiseta Entonces me molaría más traerla Y me molaría más verla Cuando los jugadores del árabe la usen en la liga Por ejemplo, bueno, algún amistoso Pero bueno, aquí más o menos para que le veáis Cómo va a ser Camiseta del Deportivo a la vez en rosa Algo distinto a lo que están haciendo Las otras temporadas Y la verdad es que en mi opinión está bastante bien Aunque sí que es verdad que es un pelincuosa Lo que pasa es que como digo No se ve bien en la presentación Vamos con la segunda equipación del Aiti Club La verdad es que es una camiseta Que cuando la vi dije Esta camiseta me la voy a comprar sí o sí Y ahora con el paso del tiempo Como que no me convence La verdad, ese verde es muy bonito Y con el dorado como que contrasta Y pega muy bien Luego tiene, a partir del escudo Como que sean unas líneas No sé, como una especie de palmera Una especie de explosión La verdad es que no sé muy bien A lo que quiera hacer referencia New Balance El dorado con la publicidad Importante, en dorado también queda muy bien Escudo monocromático Y también encontramos pequeños detalles En rojo, en las mangas y en la parte del cuello Con el template este que está haciendo New Balance De dejar la parte de arriba con esa forma Que también lo hemos visto Pues en las camisetas New Balance Del Liverpool, por ejemplo O del Celtic O otras camisetas New Balance Y bueno, como digo Esta luego la he visto en persona Y se me queda un poco sosa No sé, los colores molan El dorado queda muy bien Pero no me termina de convencer La verdad, o sea Puede ser que me la compre Puede que no De todas formas ya haré el vídeo Con todas las camisetas que me quiero comprar Y esta pues No sé si meterla o no meterla todavía Una de las camisetas que seguramente sí me compra Que es cierto que ayer por ejemplo La vi en persona Y sí que me falta algo Pero me gusta mucho La segunda equipación del Atlético de Madrid Esta equipación de Nike Es bastante simple La verdad pues una camiseta negra Con detalles en rojo Escudo monocromático en rojo Publicidad en rojo Publicidad en rojo Partes en las mangas también Esas tiritas En las pretinas Que también están en rojo El Hyundai y la publicidad También en rojo Y creo que queda bastante bien Así que verdad que es simple Vale, es simple Pero tampoco hay muchas camisetas negras Y a mí me gustan muchísimo Las camisetas negras Me encantan las camisetas negras Y con el rojo creo que queda bastante bien El Atlético es un equipo que me mola No sé, o sea Creo que la alianza O sea, la jugada del Atlético de Madrid Aunque el nuevo A mí me gustaba más el antiguo Pero ya me he acostumbrado Creo que queda muy bien en rojo Y contrasta perfecto con el negro Entonces por eso digo que El Atlético y en este caso el negro Pues queda bastante bien Ya he tenido muchas camisetas negras En la épica de Madrid Y la verdad es que todas son preciosas En este caso es en rojo y negro Queda guay Y es posible que me la compre Vamos con una equipación Que la verdad es que cuando la vi Dije esta camiseta Me la voy a comprar sí o sí Camiseta de Fútbol de Barcelona Con esas dos tiras La Plata Ucrana en diagonal La publicidad en azul Y luego las pretinas Por ejemplo Una en rojo y otra en Granate Queda guay ¿Qué pasa con esta camiseta? Bueno, aparte de que rememora Creo que la época de Cruyff Una camiseta que tuvo el Barça de Cruyff Cuando él era jugador Eso también mola Un poquito en mi historia Pero yo la he visto en persona Y el amarillo como que no es tan vivo Y la camiseta como que No me tiene que convencer Si me compras esta camiseta Que yo creo que al final No me la voy a comprar Me la compraría en versión jugador Para que se vea como más real Pero como digo La he visto en persona Y es que no No sé No me convence Aquí Viste así en ordenador Viste con este Con esta forma Y demás queda muy chula Y la verdad es que dices Hostia es espectacular Queda muy bonito Porque el amarillo es un color Que no está mal Y encima le metes el azul Y el granada Y queda perfecto Pero como digo No sé Luego la he visto en persona Y el amarillo no me dice tanto Y por eso es posible Que esta al final no me la compre Vamos con las camisetas Del Real 20 Balompié En este caso Una camiseta bastante Bastante simple de capa No me termina de convencer Vale Sí que es verdad que Como digo El negro es un color Que queda guay El verde tampoco queda mal El escudo monocromático Capas monocromático Y luego las publicidades El cuello y las mangas Pretinas y demás En verde Pero como que le falta algo No sé Igual que la del Atlético Sí que la veía bien Porque yo creo que tiene lo de la publicidad Esta en negro como que No sé O el verde ese no Hay algo que no me Que no me tiene que convencer Y entonces esta camiseta del Betis Personalmente no me gusta mucho Pero sí que es verdad Que se ve elegante Y se ve guay Y creo que capa Ha hecho un buen trabajo Pese a que como digo Para mí se me queda un poquito simple Segunda equipación Del Celta de Beagle La verdad es que estamos cansados ya De que el Celta siempre Vestía camisetas de catálogo Lo hemos visto el año pasado Con el Condivo 18 Esa camiseta morada a cuadros Que estaba ya repetidísima Este año la primera equipación Con el tiro 19 Que está muy cansado Mucho me lo habéis dicho Pero es verdad que esta camiseta Pese a que sea muy simple Porque al final Es una camiseta entera Granate con la tira aquí celeste A mí me gusta bastante O sea creo que es algo distinto Entre comillas Tampoco es aquí la innovación Que flipas Pero el color ese muy bonito El celeste Creo que los dos Contrastan muy bien Y luego si veis Las tiras ahí Están en azul Las piscinas están en negro Yo creo que en azul Igual es que hubiese sido ya demasiado Pero esta camiseta La verdad es que es bastante bonita No sé Me parece La palabra que me sale Para definir esta camiseta Es como hermosa Como no la veo espectacular No la veo y tal Pero los colores Si que esa mezcla Me parece bastante bonito Y por eso es una camiseta A tener en cuenta Y creo que en este caso A mí que a día no me gusta mucho Si que ha hecho un buen trabajo Con esta equipación del celta Ya sabéis que la primera Pesa que yo seguramente me la compre Es aburrida con el tiro 19 Pero bueno La segunda equipación Para mí está bastante bien Vamos ahora Con la camiseta De Leibar Una camiseta Que es bastante novedosa Entre comillas Para Joma Vuelvo a repetir Que la había quedado mal Pero en este caso Sí que la han traído integrar Pero a ver Es lo que está haciendo ahora Que hizo el año pasado Adidas con el Manchester United Lo que ha hecho este año Nike con el Manchester City Lo que el año pasado Hizo con el Tottenham Que es hacer un degradado De la camiseta Y que el pantalón Coja el segundo color Es decir Empieza la camiseta En este color amarillo Lima por así decirlo Va pasando poco a poco a verde Aunque es verdad Que el degradado A mí no me gusta absolutamente nada Y el pantalón es verde Y entonces eso como que Queda guay Me parece una equipación de portero De hecho he comprobado Que esta era la segunda equipación Y no la tercera Ahora la de portero Porque no sé Como que me parece más de portero Vemos el cuello en verde Y también las pretinas La publicidad Lo que mola es que es también en verde A mí estos dos colores juntos No me gustan absolutamente nada Me recuerda un poquito A la camiseta del Norwich El Norwich City Que está en la Premier Y la verdad es que Usa también esos colores El amarillo Es un amarillo distinto Esto es más como un verde lima O no sabría tampoco Definir el color Pero bueno Es una camiseta novedosa De Joma Sí pero a mí personalmente Me parece bastante fea Y vamos con la segunda camiseta Del español En este caso es una camiseta Que tampoco puedo ver mucho Porque no han hecho Una presentación exclusiva Sino que la han juntado Con la tercera La tercera ya la veréis Y es una camiseta verde Con la tira aquí Blanquiazul Lo que pasa es que La tira es uniforme No cuadra con el escudo A mí lo que hubiese gustado Es dos tiras del mismo tamaño Y que a la mitad Estuviese el escudo En este caso no pasa así La azul es un poquito más fina La blanca es más gruesa Y es lo que me tira para atrás Me gusta mucho el color O sea Lo he visto cuando los jugadores La llevan puesta Y mola un montón El Kelme Me gusta más que pusiese Kelme No el isólogo Porque no me gusta mucho Como una huella de perro Y personalmente no me gusta nada Y la policía hace en este caso A diferencia de la primera Sí que me gusta como queda Porque le da ese toque blanco Pero como digo Para mí esta camiseta Podría haber sido muchísimo mejor Si hubiesen arreglar sus detalles Sobre todo las dos líneas Como hemos visto por ejemplo En el FC Barcelona Que las dos líneas Eran del mismo tamaño Y pasaba El Nike justo estaba Entre medias de las dos En este caso con el escudo Podrían haber hecho lo mismo Este diseño El Paris Saint Germain Lo va a hacer Para su tercera equipación Que pasa en la equipación en blanco Y dos tiras En este caso azul y roja Que pasan por esta zona Por la zona donde está el escudo El español Y si crecen a la par O sea justo las dos líneas Entre medias tienen el escudo En este caso no Y a mí por eso me chirría un poco Vamos con la camiseta del Getafe Ya sabéis equipo Que va a jugar el Europa League A mucha gente no le ha gustado La primera equipación Porque es muy parecida A la del año pasado En este caso con la segunda Pues pasa Es el mismo template O sea pasa lo mismo Porque es la camiseta Entera en rojo Con los detalles en azul El año pasado creo que Es la camiseta en rojo Con los detalles en blanco Yo creo que me gusta Un poquito más en blanco La verdad En azul no me tiene que convencer Porque parecemos el Eibar O otro equipo Pero me quedo con la primera Y la verdad Que este año Para el Getafe Ha decepcionado un poquito A ver dentro de lo que cabe Que para el Getafe El Getafe Siempre hace camisetas muy mediocres La del año pasado Si que estuvo muy bien Este año A mí por ejemplo La primera si me gusta Pero los detalles No me gustan absolutamente nada Y bueno Camiseta roja Si que es cierto Que a mí el rojo No me gusta mucho Y las segundas Tipaciones del Getafe Casi nunca me las compro Porque el rojo No me gusta absolutamente nada Y en este caso Pues esta pues bueno Habrá gente que le guste mucho Porque el rojo le gusta Pega con el azul Que el azul son los colores Al final del Getafe Y si que puede hacerse similitud Entonces bueno Pues una camiseta Que a mí no me gusta mucho Pero entiendo que hay gente Que si que le puede gustar Y también entiendo Que haya gente enfadada Con Joma Porque es siempre El mismo diseño Con las tres equipaciones Y no hace nada distinto Vamos con la segunda equipación De Granada En este caso Es una camiseta muy 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 sencilla Vale Entera azul Si que es verdad Que las mangas Las vemos como de un color Un poquito más oscuro El Nike en blanco Y el Granada monocromático En azul clarito Creo que queda guay Si es una camiseta muy simple Si que es verdad También yo como no soy de Granada Si que me parece elegante Seguramente si yo fuese de Granada Y vaya puta Mi rachone para mi equipo Quiero algo más personalizado Algo más distinto Pero no sé Ese azulito mola Queda bien con el azul oscuro Y no sé Es un color que tampoco Se lleva muchísimo Entonces mola Que las mangas también sean distintas Igual las mangas en blanco O en ese azul Hubiesen quedado guay Pero hubiese sido demasiado Y como digo No sé si le meterán publicidad A la camiseta Igual la joven con eso O igual la arreglan Hay publicidades que arreglan camisetas Pero no sé Tampoco El cuello tampoco se ve muy bien Pero no lo podemos ver Camiseta de Granada Hay mucha gente que sigue a Granada En mi canal Entonces pues Esta es la camiseta que usa Granada Como segunda equipación No está nada mal la verdad Creo que podría haber sido peor Y la verdad es que a mi Como digo Me gusta bastante Vamos con una de las segundas camisetas Que más me ha gustado Y ya adelanto Ya que estoy Que está seguramente Entre mi top 5 Segunda camiseta de club deportivo Le ganéis Muchos diréis Pero Juan Turismo O el Getafe A mi me gusta el fútbol Me gustan las camisetas Y sinceramente Para mi Me da igual De verdad que es un trozo de tela Al final Y un escudo es un escudo A mi el Lega La camiseta que ha hecho Me encanta El Lega es un equipo Al que tampoco No tengo odio De hecho me da igual Que gano que pierda Yo prefiero que se quede en primera Para que haya siempre el derbi Y esa rivalidad Y en este caso Tengo que decirlo Las equipaciones que ha hecho Juego para el Leganés Igual que el año pasado Y el anterior yo creo Me gusta más que la tarjeta Y eso es así La segunda equipación Que es a lo que vamos Es verde En referencia Al pepino Que es como el alimento de allí De hecho a los del Leganés Se le llama pepineros O sea como el alimento típico De la huerta Que han cosecha Durante su historia Y demás Entonces es esa camiseta Con las mangas en ese verde Un poquito más oscuro Escudo monocromático en verde Y luego tiene como esos puntitos Que salen de las mangas Que salen de la parte De los costados Encontramos el escudo en negro Y la policía también en negro Y me gusta bastante Porque es eso O sea Quiero tener una camiseta De todos los equipos De la Liga Santander El Leganés es un equipo Que me falta Y creo que estaría guay Comprarme la segunda equipación Porque como digo Hace referencia a su historia Hace referencia a su apodo Y queda bastante bien Si que es verdad Que no tiene los colores típicos De Leganés Que es el blanco y el azul Pero el verde también Es característico de Leganés Y como digo Esta equipación me gusta bastante Y es posible que me la compre Vamos a ver Una de las camisetas Que me hemos sorprendido Aunque sí que es cierto Que Macron a mí me encanta Y los diseños que suelo hacer Para el Levante Me flipan En este caso Encontramos una camiseta En este color blanco y gris Con tonos en azul y rojo En granate y azul Y creo que queda bastante bien Las pétiles El cuello lo encontramos En esos colores Pulis de hace en negro Creo que se lo pueden haber metido Otro color El Macron en azul Ya sabéis con el liso Luego les jugué el Levante Que me parece muy bonito también Y lo que pasa es que No lo podemos ver bien Pero tiene como un patrón La camiseta Sí que es verdad Que es un patrón demasiado regular Y yo creo que puede quedar Un poco aburrido No creo que pueda comprarme Esta camiseta Porque al final Los chinos siempre suelen Hacer las camisetas del Levante mal Es la pena Y nunca suelen sacar Segundas equipaciones Pero bueno Camiseta del Levante Habrá que verla puesta A mí así En primeras impresiones Me gusta bastante La verdad Vamos con otra camiseta Que habréis visto 300.000 veces Segunda equipación del Real Madrid A mí me recuerda O sea Me parece que han hecho Como una mezcla De la del año pasado Que era así como negra Gris Y la de Galáctica Que era mucho más clarita Fusiona los dos colores Te queda este color azul oscurito Y luego han metido Como digo lo de Galaxia Añadiendo los toques en dorado Creo que esta camiseta Lo tiene todo O sea me gusta muchísimo No sé si me la llegará a comprar Porque al final Madrid sí que es verdad Que es un equipo Que me tira un poco más para atrás Porque es como demasiado común Pero la camiseta Para el Madrid Es perfecta Con este significado Esto de Galaxia Que siempre le pega Lo de los galácticos Y demás El dorado que queda muy bien Repasando también La historia de la hora del Madrid Y en concordancia Con la primera equipación Y como digo El trabajo que ha hecho Ideas para el Madrid Mola Sí que es verdad Que esta camiseta Si no supiésemos Que es la segunda Si hubiese lanzado Un montón de camisetas También me creería Que es de portero No sé por qué me pega También por el patrón Porque el portero Tiene un patrón parecido Pero como digo Segunda equipación del Madrid Que creo que está bastante bien Vamos ahora Con la segunda equipación Del Mallorca Esta sabéis que es La última que ha sido lanzada Una misera bastante aburrida No me gusta nada Bueno No me gusta nada Las mangas pueden ser salvables Pero vemos una camiseta Entera blanca Así que es verdad Que la primera era muy típica Dije que a mí me gustaba Pero esta es que el blanco Demasiado típico Cuello y pretinas en rojo Con el loguito de umbro En las mangas Que es un mola Y como digo Toda la manga Con ese color en gris Con el este de umbro Habrá que verla en persona Pero que le metan Una publicidad o algo Para arreglarlo Porque me queda demasiado básica Demasiado aburrida Demasiado sosa Y como digo Me quedo con la primera Que también era bastante simple Vamos con la segunda equipación Del Osasuna Equipo que ha subido a primera De nuevo el Kirolbet Nos jode la camiseta Este color se está poniendo Muy de moda Hasta Hummel La he decidido apostar por él Si que es verdad Que no es el mismo color Que la del Inter No es el mismo color Que la tercera del Barça O que la tercera del Madrid Pero si que este color Se está poniendo de moda Lo acompaña también A partir de las mangas Con otro color un poquito más oscuro Escudo monocromático En blanco Y una camiseta que para Osasuna Y para ser Hummel Creo que está bastante bien El Kirolbet por supuesto lo quitaba Y la camiseta como digo Muy bueno el trabajo Que ha hecho Hummel Para Osasuna La primera para mí Es la mejor Si le quitas el Kirolbet La mejor camiseta yo creo Pero claro La publicidad arruina bastante Lo que la camiseta Podrían haber puesto Todo el Kirolbet También haberlo integrado De otra manera No lo han hecho así Entonces esta camiseta Se queda pues en un poco menos Vamos ahora con la camiseta De la Real Sociedad La camiseta que vestirá Y que le ha hecho Macron Vemos lo primero Que me fijo Es un cuello un poco raro El color evidentemente Esos rombos Con líneas entre medias Amarillo, verde El color de la camiseta Luego el escudo De la Real Sociedad En monocromático Queda fatal Porque casi que no Que no lo ves De nuevo vemos Este color No exactamente este Es el mismo color Pero es un color Que se ha puesto muy muy de moda Y esta camiseta Mira que a mi Macron me gusta Pero no me gusta Absolutamente nada Creo que el escudo Si el escudo hubiese sido a color Le podría haber salvado Pero no me gusta Ni el patrón Ni los colores Ni la camiseta en sí El diseño El cuello ese Las mangas No sé No me gusta nada Creo que sería la camiseta Que menos me gusta De todas las segundas equipaciones De la Liga Santander Y como digo En este caso Macron sí que me ha decepcionado Y por supuesto Quien también ha defraudado Ha sido Knife para Sevilla Las tres equipaciones Mismo template Sosas Aburridas En este caso El Marga Le da ese toque Como digo Que al estar integrado En la camiseta Mola Personalmente la roja Me gusta Porque como digo Me gusta siempre Que el color base De la camiseta Sea uno Y en las mangas Sean enteras De otro color En este caso pasa Y se integra bien El blanco Y el rojo Y además Tiene la cruz Dentro Una cruz Dentro del cuello Que mola Entonces esta segunda Equipación de Sevilla Si pudiera Me la comprar Algo pasa Que los chinos Las hacen fatal Porque aunque Es muy simple Sí que me gusta Es muy muy simple Y entiendo que la gente De Sevilla Está enfadada Porque es bastante aburrida Pero no sé Creo que al ser tan simple A mí me despierta simpatía Y mira que el rojo A mí no me gusta Como digo La estoy viendo ahora A través del ordenador A través de una pantalla No la hemos visto en persona No la hemos visto en jugador Y lo mismo es aún peor O puede ser mejor Pero como digo Pese a que ha tenido mucho hate A mí Dentro de lo que cabe Yo creo que ha sido por eso también Como las expectativas Estaban tan bajas Dentro de lo que cabe Me gusta un poquito Esta equipación La que no me gusta Absolutamente nada Yo creo que En este caso O te encanta O dices Madre mía Que camisetón O la odias Con toda tu fuerza Más fea Yo creo que esta sería La segunda más fea También puedo hacer un top de esto Top 5 camisetas más feas De la Liga de Santander Camisetas del Valencia Puma Lo primero que veo Es que el Puma Es naranja Y casi ni lo ves Yo creo que en negro Hubiese quedado mejor Incluso en blanco Joder Escudo monocromático En naranja Con ese pedazo de trazo Que han hecho Que queda bastante mal Pero claro Es que si no nos había el escudo Y luego pues el patrón ese Que han hecho Como líneas psicodélicas Entre negro y naranja Que queda fatal El resto de la camiseta Es lisa negra Con ese corto ahí Tan marcado Que se ve demasiado En mi opinión No sé Y el Big Gun en blanco Que sí que es verdad Que lo arregla un poco Yo repito Si hubiesen hecho el Nike Y el escudo en blanco Por ejemplo Creo que hubiese quedado mejor Aún así la camiseta No me gusta nada La he visto en persona Y me parece feísima Pero bueno Es de lo que Puma ha decidido hacer Para el Valencia Y para más equipos Por ejemplo Para el City creo que la he hecho Y tampoco se nota tanto Pero es que esta mezcla Colores negros Naranjas Demasiado A mi opinión no me gusta Y la metería Yo creo que la segunda más fea Vamos con la camiseta Del Valladolid Esta camiseta Antes de verla Pensaba que iba a ser De una forma Y dije Guau Me encanta Me la compro Abrí la esta Ya sabéis que el morado Es mi color favorito Y creo que queda muy bien Con el blanco El escudo monocromático Del Valladolid También en blanco Lo que no me gusta Son las frías de naranja Aunque mola Y contrasta bien Con la primera equipación Del Valladolid Que muchos me habéis dicho Que es vuestra favorita A mi también me gusta bastante Y me habéis hecho pensar Si me la compro o no El año pasado Estuve a puntito De comprarme La de Hummel Que era la segunda equipación No recuerdo ahora como era Morada también Con distintos tonos de morado Este morado es como Más clarito Más violeta Y como digo A mi el naranja me sobra Pero si que es cierto Que la camiseta tiene su punto Lo que pasa es que es eso Si me compro la primera No me compro la segunda Pero no así El trabajo que ha hecho Aidas Para el Valladolid Dentro de lo que cabe Que este diseño de catálogo Y creo que el Zaragoza Viste igual Y el Basel Creo que viste igual A mi me mola por los colores Entonces Dentro de lo que cabe Aidas Suele ser muy aburrido Pero con el Valladolid Portero pues me lo creo Camiseta en este color Que no se ni definirlo Azul, verde Con el típico El típico color Ahora que está muy de moda Vamos a llamarlo color de moda En el cuello En el Homa Y en las pretinas Yo creo que en este caso Como ya estamos acostumbrados Hubiese preferido Un escudo monocromático No ha sido así Encontramos el Pamesa Cerámica También en blanco Y una camiseta que Como siempre Muy simple A mi Homa con el Villarreal Es que nunca me ha gustado No me gusta absolutamente nada Y una camiseta que tampoco Sé mucho más que decir Porque como digo No me gusta También la metería Yo creo en el top 5 Más feas Que al final ya estoy diciendo Cuál sería Porque no me tenía que convencer Así que bueno chicos Hasta aquí este segundo vídeo Hablando de las equipaciones De la Liga Santander 2019-2020 Seguen muchísimos likes Intentaré hacer la tercera parte Lo que pasa es que Hay muchas equipaciones Lo que pasa es que Hay muchas terceras equipaciones Que todavía no han salido Equipos que no van a tener Terceras equipaciones Y es un poco más complicado Entonces este vídeo Ya lo pondremos Un poquito más Pero bueno Tampoco os podéis quejar Porque en una semana Al final tendréis el vídeo De la camiseta de Chile Habéis tenido el vídeo El lunes de todas Las camisetas locales Hoy miércoles O mañana jueves No sé cuando lo subiré Tendréis el vídeo De las segundas equipaciones Y el domingo tendréis Un nuevo vídeo Que mucha gente Ya me está diciendo Digo Decidme qué equipo Que queréis de la serie De la serie A Que voy a traer La review Me habéis dicho Juve Inter Milán Y podéis seguir Diciendo equipos Que puede ser que sí Puede ser que no Pero el domingo Lo veréis Muchísimas gracias Espero que apoyéis El vídeo Ahora se ha hecho Un poquito más largo Y un poquito más relajado Y si este vídeo Tiene menos apoyos También lo entiendo Que como digo Espero que os haya gustado A ver muchísimo el canal Dale un like Suscribíos Si no lo estáis Por favor Sigamos a los 2300 Y nos vemos Como digo El domingo En un nuevo vídeo Adiós Adiós